Básicamente, analizando un poco estos últimos años, el 2020, el 2021, el 2022, donde fuimos transitando muchos cambios en el sistema educativo y las escuelas adecuándonos, obviamente, a estas nuevas formas de habitar la escuela. En el mes de febrero, cuando el personal empezó a reintegrarse, el protocolo fue uno de los temas principales para ver cómo iba a impactar este año con algunas modificaciones. Lo que sí se mantiene es la cuestión de la higiene, la sanitización en las aulas, la limpieza de la escuela, donde los asistentes escolares cumplen un rol muy importante en este sentido. Bueno, ya tienen la experiencia del 2021, así que, bueno, fuimos adecuando los espacios, habilitando otros espacios que el año pasado no podíamos usar, pero este año consideramos que teniendo los cuidados que corresponden lo podemos hacer. Eso, en principio, el protocolo, bueno, es un documento escrito que compartimos entre todos los docentes, el equipo directivo y los asistentes, para que se pueda respetar, bueno, a lo largo de todo este ciclo lectivo, donde lo más significativo, creo yo, es este cambio de que los chicos ingresan con su barbijo, no se toma la temperatura, como el año pasado, que eso también demanda un tiempo extra, ¿no? Sí se sanitizan las manos en el ingreso, después en el aula usan su barbijo, y en el recreo, como acá tenemos espacios al aire libre, bueno, pueden estar sin barbijo, teniendo en cuenta el distanciamiento, ¿no? Bien, hablamos de muchas ideas, de muchas propuestas y proyectos que, evidentemente, años atrás quedaron pospuestos. Ya se piensa en muchas cuestiones que se pueden realizar este año. Exactamente, sí, nosotros es una etapa de planificación la que tenemos en el mes de febrero y marzo. Hoy por hoy se está transitando la etapa de diagnóstico, que es un poco ver, bueno, cómo están los chicos, hacer una evaluación de diagnóstico y después comenzar con los proyectos institucionales, que nosotros, en ese sentido, venimos realizándolos hace muchos años, nuestra planificación a través de proyectos, donde están involucrados muchos también los chicos, sus intereses, bueno, obviamente, lo que hay que aprender en cada uno de los años de la escolaridad primaria, con las adaptaciones que hay que hacer, porque sabemos que la pandemia y el año que los chicos no estuvieron en la presencialidad, hizo de que esos contenidos vayan siendo reformulados a lo largo de este tiempo, ¿no? Porque quizás un niño que está en tercero está desarrollando contenidos de segundo y de tercero, como para reforzar lo que no se pudo trabajar en el 2020, ¿sí? Y en este sentido, bueno, también lo que queremos destacar con Victoria, que es la vicedirectora en este momento, es el aumento, ¿no?, de los chicos, digamos, en este último tiempo, en cuanto a la matrícula. Sí, nosotros tenemos de primero a séptimo dos secciones por cada grado, estamos en 270 chicos en total, también nuestra escuela está a cargo del SER 265, el paraje de las Higueritas, donde también tenemos 10 niños con nivel inicial. Trabajamos de manera conjunto, tanto con la escuela 2040 y con el jardincito acá de los pioneritos de San Carlos Sur. En proyectos de articulación, porque la escuela se vincula, por ejemplo, séptimo grado con las escuelas secundarias del centro, la escuela técnica, la escuela 213, donde después nuestros niños egresan a esas instituciones. Entonces, siempre se hace un trabajo previo con esas escuelas en cuanto a la articulación. Lo mismo nos pasa con el jardín 337. Los niños de sala de 5 sabemos que egresan y en un 95% vienen a esta escuela. Entonces, se comienza en el transcurso del año, bueno, ya lo hemos hecho como para optimizar los tiempos, con este trabajo de articulación. Y en lo que decía Victoria, de la matrícula, nosotros lo que vemos, no se hizo censo escolar por la pandemia, si este año se va a realizar, es el crecimiento de la población de San Carlos Sur, que eso impacta directamente en los niveles educativos que tiene la localidad. Sin lugar a dudas, podemos decir que las escuelas del interior, ya sea San Carlos Sur, San Carlos Norte, San Carlos Centro y de la zona, cuentan con edificios donde se ve el trabajo de la comunidad, el trabajo de las docentes, del personal no docente. Y lo mismo sucede en esta institución, me decías, que estuvieron trabajando, que ha llegado un dinero, un aporte para continuar con estas obras. Exactamente. Nosotros recibimos en el mes de enero, dos aportes de Nación, uno destinado a poder asegurar en el establecimiento todos los elementos necesarios para comenzar las clases. Obviamente se han comprado artículos de limpieza para la sanitización, se han hecho algunas reparaciones, refacciones menores, sustituciones de vidrios. Y después, otro importe que es mucho mayor, que sí tiene que ver directamente con el edificio en sí. Nosotros pudimos hasta el momento realizar la pintura de tres aulas, que era un objetivo que por ahí Cooperadora quería cumplir en el transcurso de este año, poder terminar con la pintura de todas las aulas. Porque habíamos hecho la de dos el año pasado, con la ayuda de la comuna de la localidad, con fondos de FAE, ¿sí? Y nos quedaban todas las otras salones. Hicimos la pintura de lo que es el patio cubierto también el año pasado. Entonces el proyecto de Cooperadora y de la escuela en sí, es pintar todas las aulas de nuestra institución. Lo estamos logrando, este dinero que llegó ayuda obviamente a que podamos concretar esos objetivos, pero hay muchos otros, sustitución de canaletas, bueno, hemos comprado dos ventiladores para dos salones nuevos, para que, bueno, esté esta ventilación cruzada también que nos exige el protocolo, porque hay aulas que no tienen tantas ventanas como las del frente. Hemos también en la comuna de San Carlos Sur, con aportes de FAE, el año pasado nos ha proporcionado aires acondicionados, que ya fueron instalados en los salones de los niños, en cuatro salones. Así que, bueno, uno va creciendo de a poco y en la medida que pueda tener estos beneficios económicos, o sea, beneficios económicos en el sentido de la escuela, ¿no? Aportes que llegan o de provincia o de nación para poder concretarlos. Y hablamos ya del tema de los niños, sabemos que muchas escuelas le ofrecen algún refrigerio. ¿Ustedes en este momento están otorgándole algo a los niños? Sí, sí, se les está brindando la copa de leche de manera diaria a los chicos, sí, tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde.